Le estamos solicitando al Ejecutivo la creación de un proyecto de ley para implementar un programa permanente, preferente y exclusivo de capacitación para personas con discapacidad visual severa o moderada en edad laboral, sin perjuicio de otros tipos de discapacidad que pudieran considerarse con énfasis en el empleo propio y el emprendimiento productivo a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.